Vamos a seguir con esta noticia que habla que Nicaragua, atención, retira el placer al nuevo embajador de la Unión Europea tras sus críticas en el aniversario de las protestas. Nicaragua ha retirado el pasado martes el placer al nuevo embajador de la Unión Europea en el país, Fernando Pons, después de que Europa denunciara en un comunicado la represión sistemática del gobierno de Daniel Ortega en el aniversario del inicio de las protestas en el 2018. Ante su injerencia, atrevido e insolente comunicado de este día, que ratifica las posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea, Nicaragua ha decidido suspender el placer que había sido concedido al señor Fernando Pons, ha indicado en un comunicado el ministro de Exteriores, Denis Moncada. En este sentido, Moncada ha expresado su condena contra el genocidio histórico cometido por la Unión Europea a la par que ha reclamado justicia y reparación frente a los crímenes de lesa humanidad y su violento, codicioso y rapaz saqueo de sus riquezas. Y ha recogido esto el diario La Prensa. Hay que recordar, amigos, que esto es directamente el lenguaje puro comunista. Y hay que recordarle a este señor Moncada que el que tiene que dar explicaciones es el comunismo de la muerte de más de 120 millones de personas en el siglo XX. Y lo que tiene que dar es explicaciones de cómo asesinan a periodistas, de cómo asesinan a opositores y el señor Ortega que tendrá que un día ser juzgado ante un tribunal internacional por los crímenes de lesa humanidad. Y ya está bien que estos torcebotas siempre que cogen, que matan, que asesinan, saquen el comodín de un falso genocidio que no hubo. Señor Moncada, ¿por qué se llama usted Moncada? ¿Eh? Y no tiene otro nombre. Empecemos a hablar de esto. Muy rápido con este tema porque quiero poner en un vídeo ya despedida. Pues, a ver, no olvidemos que es que el presidente Ortega tiene en arresto domiciliario al obispo. Es decir, es incomprensible que un país tan católico, tan, en fin, con unas ideas religiosas tan metidas en su acervo cultural y en sus tradiciones, pues que al obispo le tenga en cárcel y tal. Esto también viene por una situación de debilidad de la Unión Europea. La política exterior de la Unión Europea en estos momentos no atraviesa y a pesar de que tenemos a nuestro español Borrell, pero desgraciadamente no atraviesa por sus mejores momentos. Yo espero que este hombre haga un estudio de Fidel Castro, de la Cuba de Fidel Castro, porque nunca, Fidel Castro siempre fue lo suficientemente inteligente y eso que es la idea, el icono de estos países de la región comunistas, bueno, pues simplemente que le estudien y que le hagan caso, nada más. Ustedes aquí le vamos a dar el apodo de nuestra pequeña sabandija al señor Ortega, amigos. Nuestra pequeña sabandija para el señor Ortega.